El auditorio de la lonja de Orihuela coge estos días la exposición su vida no es una mercancía que muestra la dureza de la trata de mujeres y niñas. Se enmarca dentro de las iniciativas que se llevan a cabo dentro del pacto de estado contra la violencia de género de la ordenanza municipal de igualdad entre mujeres y hombres y del plan de igualdad de la ciudadanía 2018-2021 tras la adhesión del consistorio Oriolano en 2019 a la red de municipios libres de trata con fines de explotación sexual. Consta de 13 piezas que utilizan el grafismo como fuerza social transformadora que abarca todas las formas de trata hacia la mujer y las niñas como la explotación sexual, la servidumbre, la mendicidad forzosa o los matrimonios forzados llegando incluso al tráfico ilegal de órganos. La razón de esta exposición es precisamente captar las emociones y el drama de cada situación para que la sociedad busque las alternativas que se pueden ofrecer. Por ello, en muchos de los cárteles que podéis ver habla el lema su vida no es una mercancía y se trata de precisamente de no apostar por seguir reforzando esas actitudes, sino de más bien denunciarlas. Es por tanto una iniciativa propia que parte desde esta concejalía de igualdad reuniendo las diferentes cualidades que muestran la importancia del compromiso municipal contra la trata de personas, desde el firme convencimiento por parte de este ayuntamiento de que la vida, su vida, no es una mercancía. Esta exposición, que también se exhibirá en el Ayuntamiento de la Costa, podrá verse en la lonja de Orihuela hasta el 30 de septiembre.